Este es el stand de Sony en la explosión y video transmisión, está bonito, muy espectacular y aquí estamos con René, platicame de todas estas cámaras que trae Sony ahora, hacemos un recorrido, ¿te parece bien? Me encanta, realmente tenemos desde el equipo de bajo costo de tercera dimensión, equipo digamos de producciones medianas, producciones medianas hasta lo que es estereoscopia de alto nivel, estamos empezando el recorrido con lo que serían cámaras de tercera dimensión empezando con nuestra solución más compacta y autónoma, de hecho tenemos lo que es nuestra cámara de hombro en formato X de CAM-X para grabar lo que es estereoscopía también, ajuste por ejemplo de lo que es convergencia directamente sobre un dial en el ente, del otro lado tenemos lo que es arreglos estereoscópicos con dos cámaras para ver lo que es tecnología, estereoscopía de alto nivel, bueno nosotros estamos mostrando alrededor de seis soluciones donde encontraremos una variación de dos en sensores de SSD o sensores de Exmor variando de dos tercios de pulgada a media pulgada en configuraciones de estudio, aquí estamos hablando de una cámara de dos tercios de pulgada con un sensor de SSD, aquí tenemos en la parte del medio lo que son cámaras de cinematografía digital, sabemos que se está grabando en cámaras de fotografía video y realmente no es la mejor manera de hacerlo y es nuestra propuesta, después tenemos lo que es la cámara F3, que es nuestra estrella, la estrella de lo que es la cinematografía digital por las prestaciones que te da, por la relación entre costo y calidad que está manejando, se había manejado un formato muy versátil y robusto, el cual se le añaden algunas funciones adicionales, no solo tenemos lo que es la grabación en tarjetas SVIES para grabar lo que es directamente en tarjetas de estado sólido sino también lo que es una salida SDI para grabar a 10 bits, 422 o una salida dual link para grabar hasta 444 a 880 megabits en algún grabador portátil, aquí tenemos el tope de la línea que es la cámara F35 en una configuración de estudio, donde hablamos de nuestros SSDs de más alta pureza, es la tecnología más madura que estamos manejando nosotros en sensores y es obviamente un super 35 milímetros con lo que es colorimetría RGB, estamos hablando de las producciones de mayor calidad, en México se han hecho distintas producciones y en el mundo estamos hablando del estándar de Primetime, Warner y las producciones de Hollywood, aquí tenemos lo que es un arreglo de HDC 1500 con 3D estereoscópico, donde sería como el tope de la línea para grabar estereoscopía, una película que se grabó con un sistema digamos de HDC 1500 y FS23 también de Sony, sería Avatar, es para que se den unidad del nivel de equipo que estamos manejando el día de hoy en esta zona, en la parte del lado derecho tenemos lo que es la interfase gráfica para lo que es, para controlar los parámetros de estereoscopía de alto nivel, esto es 3D estereoscópico aquí, en la exposición, en la exposición y videotelevisión que organizan la revista Telemundo y Canal 100, en este recorrido estamos haciendo por el stand de Sony con todas sus cámaras, aquí tenemos las cámaras digamos de costo más accesible, que son las soluciones más versátiles para el cliente, esta cámara por ejemplo la HXRM-C2000 es muy enfocada al mercado de sociales, su ergonomía de cámara de semihombro, le da lo que es muy buena presencia al videógrafo, le permite cierto respeto dentro de la producción. Se ve una cámara ahí que parece que es de juguetes, es una cámara verdadera, ¿y esta otra? Aquí tenemos por ejemplo la cámara HXRM-X5, son tres sensores de un tercio de pulgada y es la mejor conexión que nosotros tenemos entre el mercado profesional, digamos televisoras, por la textura que nos da, la profundidad de campo que se maneja, hacia un mercado independiente, es una cámara multiformato, hasta lo que son comerciales de bajo costo o algunas producciones independientes. Estamos hablando de unos 5 mil dólares esa cámara, mil dólares, ¿y esta otra? Aquí tenemos la antigua famosa X3, la antigua estrella que estábamos manejando en el formato, son sensores de media pulgada en una cámara de semihombro, graba lo que son tarjetas SVA-YES en estas ranuras de donde se mete y permite lo que es grabación vía SDI o salida a 10 bits, 422. La cámara de hombro de SSDs que graba en tarjetas SVA-YES, es nuestro modelo más alto en ese sentido para cámaras NX, muy enfocado a lo que son aplicaciones para noticias. Básicamente, para eso está pensada esta cámara. Así es. Y luego tenemos por acá otra más. Aquí tenemos el tope de la línea en lo que es XD Cam HD para grabación en disco óptimo. También es el mismo sensor de la cámara anterior, son SSDs de alta pureza de dos tercios y también muy enfocado a noticias. Estas cámaras son muy apreciadas para noticias por el flujo de trabajo que se maneja en el formato X de Cam HD, el cual maneja una metadata muy rica que nos ayuda a mejorar nuestras eficiencias en sistemas de producción en línea. Aquí tenemos la cámara PMW350, que es la cámara de dos tercios en un XMOR que nosotros podemos ver. Digamos que también aplicación en noticia pero en configuración de estudio. Aquí podemos ver su controlador de cámara y aquí está el receptor. La cámara con lente viene en un costo aproximado de $20,000. Tenemos una cámara nueva que estamos sacando, que es el nombre intermedio. Es una cámara con una configuración de fibra, donde estamos hablando de sensores de dos tercios de pulgada, pero es la configuración más barata para configuración de estudio que estamos manejando, incluso con los controladores de foco y de zoom. ¿Se acuerdan de la cámara DXC55? Es como el reemplazo natural. No tienes que comprar todos tus periféricos anteriores. Con esta misma cámara, aquellos periféricos que pueden funcionar para hacer tu migración de lo que es SD al HD con el menor costo posible. Principalmente va para lo que son televisoras estatales, donde se utilizaban por ejemplo las DXC y algunas universidades. Cada cámara está pensada para una necesidad. Sabemos que cada cliente tiene una necesidad específica y se piensan en esas necesidades de la manera más puntual posible para no caer en sobreprecios o en comprar tecnología que realmente no estamos utilizando. Es un producto apropiado con un costo apropiado para el cliente apropiado.